¿Qué es la hipermetropía? La hipermetropía es un problema visual que ocurre cuando la imagen de los objetos se forma en un punto por detrás de la retina en lugar de formarse sobre la retina. Las personas que padecen hipermetropía notan que ven borrosos sobre todo de cerca, los objetos cercanos, como por ejemplo la lectura. ¿Por qué se produce la hipermetropía? La hipermetropía se produce cuando la córnea o el cristalino, que son las dos lentes que tenemos en el ojo, tienen poca potencia, pocas dioptrias o bien el ojo es más corto de lo normal. ¿Cómo puedo dejar de utilizar gafas y lentillas si tengo hipermetropía? Existen dos soluciones, la cirugía refractiva láser y la cirugía de implantación de una lente intraocular. La imagen se forme nítida sobre la retina, con ello conseguimos que la visión sea la correcta. Si optamos por la implantación de una lente intraocular, colocamos una lente en el interior del ojo, de manera que conseguimos igualmente que la imagen se forme nítida sobre la retina en lugar de detrás de ella. Será el oftalmólogo quien, tras analizar en detalle cada caso, recomendará la técnica más adecuada para cada paciente, según sus características visuales, sus necesidades y otros datos. ¡Gracias! ¡Gracias!